¿Por qué llora? ¡Ay! Mira, ¿quién está llorando? Mira, ¿quién está llorando? Mira, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién llora? Ese niño, ¿por qué está llorando? ¿Lo conoces? ¿Ese niño? ¿Quién es ese niño? ¿Ah? ¿Ya no llora? ¿Ah? ¿Quién es ese niño? ¿Quién es? ¿Quién es? Míralo bien, ¿quién es? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese niño? ¿Ah? A ver, ¿quién es ese niño? ¿Recuerda? Míralo su carita de potolón. ¿Ah? ¿Quién es? ¿Ah? ¡Ay! Saca la lengua todavía cochino. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese niño? ¿Cómo se llama ese niño? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué será? vito cuando era chiquita se iba a crecer grande y fuerte el vito huevón el vito sí que hay vito pichilín hacer visto visto es un vito chiquitito hoy como se le evitó a te visto qué guapo qué chulo re chulo quién es y después quién es quién es quién es ese pequeñito quién es quién es un pequeñito quién es ese psiqui psiqui y parece mi loli cuando va a molestar no vea quién es ese vito pequeñito tiene que un poco todo todo chiquitito mi papá que es que ya no se vea que ya no mueve a ver si qué pasa qué pasa no me ha ido, yo voy, no me ha ido no me ha ido no, no no ¡Suscríbete al canal!